La investigación y la forma de utilizar el recurso, porque el medio digital permite, o sea, más imagen, poder mejorar, no en la extensión, sino es que este medio es un medio visual, ¿cierto? Muy visual. Y ahí nos quedamos, hay que hacer ese ejercicio. Que permite la participación de toda la gente, inclusive hablar de las redes sociales, gente de unos sitios que uno ni siquiera conoce, ¿no? Y es una gran participación de medios que surgen, porque también es otra cosa. Hoy en día hay muchos medios, muchos medios que vi a través de lo que ustedes enviaron de trabajo, que nunca, digamos, yo también no soy tan de la edad digital, pero que nunca oye uno, y donde hay tantos periodistas que por su propio esfuerzo están haciendo periodismo independiente. Y eso es muy, muy importante. Hay que celebrar eso, de este periodismo independiente que se está ejerciendo a través de los medios digitales. Muy pobre, digamos, y ahí sí voy a decir dos cosas. Me gusta que todo el tiempo le hablamos, ahorita va a haber una convocatoria para las elecciones de los medios, son 46 mil, dígame cuántos de esos ustedes han entrevistado, cuántos han, cuántos han, a cuántos han promovido. Sabía que hay una red donde usted se puede comunicar con los jóvenes, ver qué plataformas tienen. Siempre hablamos de los jóvenes, pero no les estamos dando la participación. No vi las edades de que les enviaban los trabajos, porque no estaba, bueno, no la miré. Uno lo percibe por lo que lo describen. Yo creo que sí decimos, hay que escucharlos, pero nunca estamos acompañando, es el que hay que escucharlos, nunca lo estamos, no los estamos. Generalmente decimos, a los jóvenes hay que escucharlos, pero si hacen las medidas no le preguntamos a los jóvenes. Si no les estamos, los están consultando ustedes, pero bueno, entrevistamos a los mismos de siempre, o Petro, Fulano, Roy Barrera, no sé cuánto, estamos cansados de esta gente, por favor, cambiemos. Ahora veo en el periódico, en el tiempo que cada vez ha invitado un editorialista joven, con una gran desigualdad, el otro día yo mismo lo voy a entrevistar, y de pronto era el único joven de 30 años, era de 25 que tenía, que fue vicepresidente en la conferencia, no sé qué, global, bueno, no sé qué, en todas partes del mundo. Pero aquí no valoramos a los jóvenes, pero que no los estamos escuchando, no los estamos viendo. Entonces, deberíamos hacer más ese ejercicio, me incluyo también, no me incluyo. Un honor de que ustedes me hayan dado la oportunidad de ser jurado, la verdad, de pronto no tengo tanto los médicos, sé que yo siempre he trabajado, yo no soy una persona que sola haya desarrollado mi carrera, no, yo siempre he trabajado con el equipo, con gente joven, siempre también he trabajado con gente nueva, en el equipo, ¿cierto? Entonces, agradezco de verdad que ustedes me hayan dado esta oportunidad de ver lo nuevo que se dice, en los medios digitales, de ver, de participar en, digamos, en esta selección. Yo diría que sí soy una persona que hace el ejercicio, que no paso por alto el trabajo de cada persona, que me preparé, como les digo, he sido profesora de atendimiento investigativo, tenía una carrera de 50 años en el ejercicio profesional, que lo he tratado de hacer de la manera más honesta y correcta posible, que amo esta profesión, que leo como nadie, que me preparo todos los días, y que ustedes, que son un medio que llega a tanta gente, para mí es una gran oportunidad de que conozcan lo que de pronto uno hace de una manera discreta, callada y modesta. Que se trabajen más, no, por ejemplo, en temas tan importantes como lo dije hace un rato, en los temas de la corrupción. Por ahí tenemos que trabajar todos, todos. Y lo voy a decir por esto, Al año pasado, en la pandemia, o es que acudió al comienzo, la Contraloría dijo, es que no nos podemos quedar con los anuncios, ¿no? La Contraloría dijo, se robaron la plata de los mercados estos que le llegaban a las familias, y le dieron 20 mil, oígame bien esta cifra, 20 mil mercados a gente que había muerto, o sea, que no estaban, un robo, y entonces el periodismo, se crea que dice eso, y no va y verifica, como en las protestas, no, que asesinaron a tantos que fue, no vayan a la clínica, por favor, por favor, salgan de vida en el escritorio, vayan a la clínica, verifiquen si es verdad, o si nos están manipulando, o si no, o están haciendo, creando falsos positivos de noticias, ¿no? No, con esto quiero decir que sean solo de la policía, o del ejército, pero por favor, vamos hasta allá, ¿cierto? Lo vi en el año que dijeron que a Pulano de Tal lo mataron, y en cuenta que en las redes aparecía, que al rato el tipo se levantó, entonces yo digo, las redes son una gran oportunidad de denunciar, pero también son una oportunidad de que la gente engañe y nos dejemos manipular, no nos dejemos manipular, por favor, señores periodistas, señoras periodistas, jóvenes periodistas, ¿no? Hagamos el ejercicio de corroborar, de decir si es verdad, lo que no está, no tragar entero, no tragar entero, esa sería la última recomendación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!